Hola, bienvenidos. Esta sesión la vamos a dedicar a hacer una introducción a los métodos ágiles. Arranquemos entonces entendiendo un poco el contexto en el que se gestan los métodos ágiles. Vamos a pararnos en los años 90 para repasar algunos de los hitos de aquella década que de alguna forma ocuparon el escenario central durante los 90. Entonces, en ese contexto tenemos la aparición del Capability Maturity Model, un modelo de referencia para el desarrollo de sistemas desarrollado por la Universidad de Carnegie Mellon a pedido del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Tenemos a mediados de los 90, en el año 94, la publicación de un paper de David Garland y Mary Shaw, un paper fundacional en lo que tiene que ver con la arquitectura de software. An Introduction to Software Architecture es un paper que hoy en día incluso seguimos estudiando. Por aquel año también, un poco más tarde, se publica el libro Design Patterns de Gama y compañía. También, ya a mediados de los 90, se publica la primera versión de UML, el lenguaje unificado modelado, publicado o desarrollado por los tres amigos, Grady Butch, Ibarri Jacobson y James Rumbaud. Y de la mano de UML, y basado en el modelo de Objector inicialmente, Rational publica el Rational Unified Process, una de las implementaciones específicas del proceso unificado, que trae, si quiere, como novedad, el enfoque de casos de uso para lo que son las actividades de análisis del proyecto de desarrollo. Todo esto motivado, en cierto modo, por la orientación a objetos, que empieza a imponerse como paradigma mainstream. Esta nueva idea de la orientación a objetos requiere no solo la aparición de nuevas herramientas, lenguajes de programación, sino también replantear la forma en que encaramos los sistemas en términos de cómo se plantea el desarrollo, cómo modelamos el software, también dando origen de la mano de UML al auge de las herramientas CASE para generación de código a partir de diagramas. Todos estos temas, de alguna forma, ocupan el centro de la escena durante los 90 y ponen de manifiesto un foco importante en lo que es la arquitectura de software, el proceso de desarrollo, la planificación y la documentación. En paralelo con esta escena principal, aparecen una serie de individuos provenientes de la industria principalmente, con cierta experiencia académica, que plantean trabajar de una forma distinta. Esos individuos, cada uno haciendo sus propias experiencias, deciden reunirse en el año 2001 en una locación alejada, en Utah, en una montaña, y publican lo que conocemos como el manifiesto ágil, disponible en esta URL hoy en día. Este manifiesto ágil, de alguna forma, expresa en forma común lo que estos 17 profesionales venían experimentando cada uno por su cuenta y que decidieron poner en común, digamos, o identificar aquellas cosas en común, manifestándolas justamente en este manifiesto. Este manifiesto está constituido por dos páginas, una que menciona cuatro valores y otra que menciona doce principios. Esta es la página principal en la cual están expresados los valores. Básicamente, el manifiesto lo que hice es estamos encontrando mejores formas de desarrollar software y de ayudar a otros a que lo hagan y hemos llegado a valorar más los individuos y sus interacciones que los procesos y las herramientas, el software funcionando por encima de una documentación comprensiva, la colaboración con el cliente por encima de la negociación contractual y el hecho de responder al cambio por encima de seguir un plan. No es que creamos que los ítems de la derecha no tengan valor, sino que creemos que los de la izquierda tienen más valor. Muchas veces esto ha sido mal interpretado. Hay gente que ha pensado que desde una perspectiva ágil no se documenta. No, eso no es correcto. El manifiesto ágil no dice que no haya que documentar, sino que es más valioso el software funcionando que la propia documentación. Por otro lado, otra mala interpretación de esto o, mejor dicho, una interpretación incompleta es no tener presente los 12 principios que acompañan a estos cuatro valores. No voy a entrar en detalles sobre los 12 principios, pero los invito a que los lean. Pero sí me quiero detener en algunos principios. El principio número 5, por ejemplo, que nos habla de construir proyectos alrededor de gente motivada, darles el soporte, el ambiente que ellos necesitan y confiar en que harán el trabajo. El principio número 9 nos habla de atención continua a la excelencia técnica. El principio número 11 nos habla de que las mejores arquitecturas, requerimientos y diseños emergen de equipos autoorganizados. Y el principio número 12 nos habla de que a intervalos regulares el equipo reflexiona sobre cómo ser más efectivos en su proceso de trabajo. Si uno tomara esto, saquemos el principio número 9 y leamos lo que está en medida. Gente motivada, confiar en que la gente hará el trabajo, equipos autoorganizados, un equipo que reflexiona. Uno podría pensar que más que en ingeniería estamos pensando en autoayuda. Digamos, no parece algo demasiado técnico, demasiado ingenieril. Y ahí justamente está la clave o la piedra angular de los métodos ágiles. Tradicionalmente, el desarrollo de software se ha visto como una metáfora, si se quiere, de la ingeniería civil o ha estado muy influenciado por los métodos y las técnicas de la ingeniería civil en términos de cómo se desarrolla. Es debatible si el desarrollo de software es una ingeniería o no, pero claramente los métodos ágiles lo que nos ponen de relieve es que el desarrollo de software es una actividad humana con mucha carga intelectual y que hay gente ahí. Y esa gente tiene que estar motivada para hacer el trabajo y que está bueno que la gente se autoorganice y que esa gente tiene que reflexionar para ir mejorando. Esta particularidad del factor humano en el contexto de los métodos ágiles realmente marca una diferencia respecto de lo que se había puesto de moda o lo que había ocupado la escena central durante los años 90. Con la publicación de este manifiesto ágil se considera de alguna forma el hito fundacional de los métodos ágiles. Hablamos de métodos ágiles porque en realidad son varios los métodos ágiles. Yo estoy mencionando aquí algunos. Muchos de estos métodos que menciono aquí tienen o tuvieron un representante en esa reunión de gesta del manifiesto. Por ejemplo en esa reunión estuvo presente Ken Shaber y Jeff Sutherland quienes son los autores de Scrum. Estaba presente también Alistair Coburn autor de Crystal. Estaban presentes Ken Beck y Martin Fowler que venían trabajando con Stream Programming al igual que Ron Jeffries. Lo mencioné algunos métodos aquí. Hay muchos más. a veces una pregunta que surge es ¿qué es lo que define que un método sea ágil o no? La realidad es que no hay un algoritmo para ello. Tal vez el algoritmo podría ser tomar lo que dice el método o cotejarlo contra el manifiesto ágil y si no lo contradice uno podría pensar que un método es ágil. Pero bueno es una pregunta que les dejo para reflexionar. Lo que sí me parece interesante poner de manifiesto es bueno más allá del manifiesto ágil y de y de comulgar con eso ¿qué otra cosa tienen en común los métodos ágiles? Bueno la realidad es que el manifiesto es como una guía espiritual uno podría pensarlo pero después eso se tiene que traducir en prácticas concretas cuando uno analiza y de hecho lo han hecho varios estudios si uno lo puede ver en la bibliografía hay un conjunto de prácticas concretas que es lo que uno hace que de alguna forma están presentes si no en todos en la mayoría de los métodos ágiles ¿no? Entonces estamos hablando de que los métodos ágiles proponen un proceso iterativo incremental con iteraciones que son timebox con un equipo que reflexiona frecuentemente eso se traduce en la práctica de retrospectivas que son equipos que entregan en forma frecuente que la propiedad es compartida digamos todos los artefactos que se generan durante el proceso de desarrollo no tienen solo una única persona que los conoce o que los manipula sino que el equipo como un todo es responsable y es dueño de todos esos artefactos que el propio equipo se autoorganiza y ya más hablando de cuestiones técnicas el diseño es emergente no suele haber un arquitecto que toma las decisiones por todos sino que son todos en forma compartida que van tomando las decisiones y que esas decisiones no se toman todas al comienzo sino que van tomándose gradualmente a medida que el proyecto avanza en general hay un foco importante en la automatización de pruebas no solo para asegurar la calidad sino para también reducir el tiempo dedicado a las regresiones que trabajamos integrando continuamente nuestro producto para poder así entregarlo frecuentemente que es muy común el uso de la práctica de test driven development como técnica de desarrollo de diseño de nuestro software y que también es común la programación de APARES es una práctica que si bien está muy presente en stream programming donde se dice que todo el código se escribe de APARES varios de los otros métodos también suscriben a eso también hay que destacar que hay algunos métodos que son más orientados si se quiere a la gestión y que poco dicen de las cuestiones técnicas de la programación y si hay otros métodos que son mucho más cercanos al código y que si son más digamos prescriptivos en términos de cómo programamos bien más allá de todo esto en los últimos años ha habido un auge muy importante en los métodos ágiles llegando incluso en algunos casos a considerárselos una bala de plata y que se los puede usar en cualquier lugar y que siempre te va a salvar la vida lo cual sabemos que no es así no existen las balas de plata al día de hoy en la ingeniería de software y posiblemente no las vaya a ver en ningún momento pero si es interesante pensar no sé si cuándo utilizar métodos ágiles pero al menos tener en claro cuándo no utilizar métodos ágiles los métodos ágiles por cómo están concebidos y por cómo es su génesis requieren de ciertas condiciones para poder aplicarse o al menos para poder aumentar las chances de éxito del proyecto al utilizar métodos ágiles tal vez yo tengo un contexto en el que utilizar métodos ágiles o no no vaya a cambiar las probabilidades de éxito pero también se puede dar que yo tenga un contexto en el que sea contraproducente utilizar métodos ágiles yo personalmente quiero destacar en primer lugar que los métodos ágiles nos van a agregar valor o va a tener más sentido utilizarlos cuando tengamos cierto escenario de incertidumbre cierto escenario cambiante si nuestros requerimientos están fijos no hay incertidumbre está muy claro lo que tenemos que hacer no va a haber cambios utilizar métodos ágiles tal vez no nos sumen demasiado podemos o no utilizarlos pero cuando no deberíamos utilizarlos bueno en primer lugar yo quiero identificar tres puntos que me parecen relevantes los métodos ágiles por cómo están concebidos requieren de un alto involucramiento del cliente o del usuario a diferencia de otros métodos donde uno hace una fase inicial de requerimientos después el cliente tira una bomba de humo y aparece al final eso no funciona con los métodos ágiles los métodos ágiles tienen un trabajo iterativo con ciclos de feedback donde el usuario tiene que estar involucrado al mismo tiempo como priorizamos el software funcionando por encima de la documentación no vamos a querer generar documentación de cómo el sistema se quiere cómo queremos que el sistema se comporte sino que vamos a poner más foco en hacer ese sistema y que el propio sistema y eventualmente sus pruebas sean una documentación por otro lado como pretendemos trabajar de forma iterativa es necesario que el costo de iteración sea bajo imaginemos lanzar un cohete mandar un cohete a la luna podemos hacer eso en forma iterativa y si al final de cada iteración vamos a lanzar un cohete a la luna la verdad que el costo es casi prohibitivo entonces el costo de iteración tiene que ser bajo y finalmente necesitamos gente preparada la realidad es que necesitamos gente preparada para cualquier proceso digamos para cualquier metodología que uno vaya a utilizar pero en el caso particular de los métodos ágiles donde hay un foco muy importante en el equipo en las personas y donde se espera que la gente trabaje de forma autoorganizada la realidad es que necesitas que la gente esté un poco más preparada o que tenga un poco más de experiencia porque si no es imposible que se dé la autoorganización estas son entonces cuestiones a tener presente a la hora de querer utilizar métodos ágiles bueno con esto damos por finalizado este primer capítulo introductorio a los métodos ágiles gracias